¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica en el canal. En este caso vamos a hablar de The Predator, la última película de estos bichejos que se ha estrenado, dirigida por Sim Black, y que sería la sexta en total si contamos con Alien vs Predator, aunque su orden no sería ese, pero bueno, eso ya se hablaría en una cronología. Recuerdo que esta crítica tendrá spoilers, como siempre, para poder analizar ciertas escenas que me gustan más o me gustan menos, o poder opinar mejor sobre la película. Así que, sin más, vamos allá con mi opinión, a la que tengo que decir que no será una opinión hater, como he visto por ahí, sino que voy a intentar ser lo más neutral posible, a pesar de que soy fan de estos personajes. Sin más, vamos con The Predator, crítica con spoilers, ¡y comenzamos! ¡Huejeje! ¡Hola! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, que aparecen aquí en pantalla. Allí podréis saber las novedades de su canal y algún que otro salseo de su vida personal. También tendréis los enlaces en la caja de descripción. Ahora, disfrutad del vídeo. Predator o Depredador es un personaje que siempre me ha gustado mucho más que Alien, por diversos motivos. Sus capacidades técnicas y tecnológicas, el hecho de no ser un monstruo irracional, sino que es un ser inteligente, crear y planificar para matar a sus víctimas, siempre me ha gustado más que Alien, aunque Alien me gusta, pero yo me quedo con este personaje. Dicho esto, he de decir que soy muy fan de la primera y la segunda películas de Predator, y me gusta bastante el primer versus que hicieron con Alien, el segundo ya no. Y la tercera película sobre este personaje no me gustó absolutamente nada, y si pudiese la borraría. Se me hace muy aburrida. Iba con miedos a la hora de ver esta película, debido al cariño que le tengo al personaje y que lo destrozaran. Y la película la verdad es que me ha dejado un sabor de boca agridulce. La sinopsis de esta peli es que ahora los cazadores más letales del universo son más fuertes, más inteligentes y más mortales que nunca, y se han mejorado genéticamente con ADN de otras especies. Es decir, volvemos a recurrir a los híbridos que tampoco me gustan en este tipo de películas. Un niño accidentalmente desencadena su regreso a la Tierra y solo un grupo de ex soldados y una profesora de ciencias podrán evitar, posiblemente, el fin de la raza humana. Dicha sinopsis parece bastante simple y realmente lo es. Pero vamos por partes. Lo primero de ello, lo más criticado, es su exceso de humor. No es algo que yo voy a defender en esta crítica. Hay momentos en los que ese humor funciona bien y esos chistes están bien colocados, y en otros momentos hay chistes que sobran demasiado, como en escenas del autobús o la escena del motel después de una gran escena de acción que comentaré después. Pero, el cine de Shane Black tiene un estilo muy particular y esta película está impregnada de ese estilo, del estilo que tiene este director. Por lo que quejarse de un humor que es habitual en las películas en las que trabaja este hombre me resulta cuanto menos absurdo. Y para mí no es ningún motivo de suspender esta película. Vale, algunos gags funcionan, otros no, pero ya está. Empecemos a hablar de las cosas que no me han gustado. Por ejemplo, ese ritmo tan irregular que tiene toda la película. Después de una gran escena de pelea en el laboratorio, como he comentado, una de las mejores que tenemos en esta película, de repente meten a los personajes en un motel, en una escena que se hace larga, que se hace pesada y que frena totalmente la película, además de no contar nada, y está llena de chistes que muchos de ellos no funcionan. Después hay otro bajón antes de las escenas finales, en las que también se pierde bastante el ritmo, pero al menos dan un poquito de explicación sobre ese Predator nuevo. Todo esto se debe a los reshoots y los cortes que tiene la película y que se notan bastante. El final, el tercer acto, es el mejor ejemplo de todo esto, teniendo varios clímax durante ese mismo final y siendo reformado totalmente a lo que se había planeado en un primer momento. Es como una película que está hecha a trozos diferentes y que han intentado unir y ordenar como si fuera un puzle de la forma que han podido. Y ha salido esto. El niño. Bueno, el niño autista la verdad es que me ha sobrado bastante, más que nada porque no me parece muy interesante. Aunque resulte ser clave para la evolución de la especie Predator, no me ha interesado porque tampoco se nos dice por qué ese niño es clave. Puede que sea porque sabe comunicarse con ellos, pero por otro motivo no veo más importancia. Deberían haber explicado un poquito más sobre ese hecho, pero en fin. Lo mejor que tiene este chaval es la escena en la que va disfrazado de Predator y destroza una casa, y si eso es lo mejor que tiene el chaval, la verdad es que vamos bastante mal. Por tanto, se podría decir que el ritmo irregular, las escenas alargadas, algunos chistes que no funcionan, otros sí, y la trama del niño, así como todos los cortes, sería lo peor que tiene esta película. ¿Qué es lo mejor? Pues todo lo demás. Y es que, aunque esas partes frenen la película, el resto es prácticamente acción. Y una acción diferente a como se había visto en otras películas. Una acción gamberra que puede hacer que te lo pases bastante bien y como un niño pequeño recordando el mejor Predator que hemos tenido. Debido a que se podría decir que estamos ante la película más bruta y gore de la saga de Depredador, cuyas muertes son bastante crueles, aunque hay que reconocer que algunas son bastante torpes y absurdas, como por ejemplo la que sufre un personaje en un campo de fuerza. En fin, Predator y el nuevo bicho modificado con ADN están bastante bien en sus peleas, el diseño del nuevo es solamente una versión culturista del Predator de toda la vida, por ese lado creo que prefiero el Predalien que se vio en Alien vs Predator 2, que por cierto es un bicho que está bastante desperdiciado en esa película. En fin, en cuanto al CGI, los efectos especiales se notan algunas escenas, pero por lo general está bastante bien y la banda sonora nos recuerda mucho a esa película original y a veces puede llegar a transportarte a aquella. Incluso hay bastantes guiños a las dos primeras películas que cualquier fan de esta saga descubrirá enseguida. Las actuaciones no están mal, pero he de decir que para mí la parte importante en este caso son los Depredadores, así que las he dejado un poquito de lado y es que al menos nos dan un motivo por el cual estos se pelean. El Predator de toda la vida quiere mantenerse puro de alguna forma, no quiere mezclar su ADN con otras especies, mientras que el otro quiere precisamente eso, el ADN de otras especies para poder mejorarse y ser mejor que los de siempre. Esto crea un conflicto dentro de la especie que, en fin, está bastante bien y que se resuelve a hostias. Eso sí, el nuevo bicho modificado hace que al Predator le dure tan solo un asalto, reventándole la cabeza y separándosela del cuerpo. Este bicho nuevo es bastante bruto. Para terminar, la película ignora los hechos de la tercera película, aunque no borra nada, pero en algún momento sí que es verdad que se nombran los hechos de la jungla de la primera y los de la segunda. Podéis ver esta película en el orden que queráis, aunque sería conveniente verla después de la segunda entrega de Danny Glover. Es entretenida en sus escenas de acción, pero como digo, el ritmo es bastante irregular, la trama del niño me sobra bastante, de hecho el niño me sobra bastante, y lo mejor sin duda son los Predators, sus escenas y su brutalidad en cuanto a las muertes y las formas de matar. Esta película es para pasar un buen rato sin pretensiones, para mí no es mejor que la primera y la segunda, pero sí es bastante mejor que aquella película que hizo Adrian Borodic, que me parece horrible, y también me parece mejor que las últimas películas que han hecho de Alien, me refiero a Prometheus y Alien Covenant. Por lo menos esta película no destruye ningún origen, sino que avanza a la especie Predator y les da un nuevo giro o una nueva forma para poder continuar. El final es un final bastante extraño, porque podemos ver un final que podríamos decir que es como un guiño a Iron Man. En el final aparece una especie de armadura, que como si fuera una nanotecnología que utiliza Iron Man en la última de Vengadores, se crea un cuerpo, se crea una armadura exactamente igual que un Predator, y parece ser que planean usar esa armadura para futuras batallas en caso de que haya una secuela. Que dudo que haya una secuela, porque en taquilla ha ido bastante mal. Esto podría ser interesante de explotar en el futuro si deciden continuar, que lo dudo, pero ver por ejemplo a gente que de repente se transforme en Depredador, tampoco creo que sea algo que me guste mucho. Lo que me gusta del Depredador realmente es el bicho, y no que alguien utilice la armadura del Depredador y tenga toda su tecnología avanzada. Prefiero que sea el monstruo y no un humano disfrazado. Pero bueno, así termina, así que en este caso y después de todo lo que he dicho, mi nota para esta entrega, que espero que tenga, por cierto, una versión del director en la que esos reshoots y esos cortes no se noten tanto, y veamos la versión íntegra que quería Shin Black, mi nota para esta película es de un 6. Y hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la crítica de Depredador. La película, como habéis visto a mí, no me ha parecido tan mala como la pintan, pero es cierto que podría haber sido muchísimo mejor. En fin, una oportunidad casi desperdiciada, pero que tiene sus puntos buenos y que puede llegar a entretener. Espero que me dejéis en comentarios cuál es vuestra opinión sobre esta película, si os ha gustado, si no os ha gustado, y si preferís alguna otra dentro de esta saga. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, de la like, comparte y suscríbete, y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!